Entrenar mañana, tarde y noche, pasar frío, dejar de comer lo que te gusta, dejar de salir con amigos, estudiar con el tiempo justo, vivir cansada, vivir de otra cosa, vivir años y años rompiéndose el alma para que un día vengan las leonas y te demuestren que no fue suficiente. Qué difícil tener el mismo sueño que una leona. Beujot, sponsor oficial de las leonas. ¡Gracias!